Barcelona va a enfrentar en Copa Libertadores de América al Flamengo. Mi pregunta, ¿es Flamengo el equipo más caro de la historia de la Copa Libertadores de América? No digo si es el mejor, no me meto en esa parte deportiva, voy estrictamente a lo económico. ¿Es el equipo más caro de la historia de la Copa Libertadores de América? Guardando la distancia con los tiempos que en tal tiempo había, hace un rato dijo Antonio, tales figuras que hoy tendrían esa cotización, lo que quieran, pero voy a la realidad. ¿Hoy es el más caro de la historia de la Copa? Habíamos hecho el análisis de Transfer Market hace una semana, ¿se acuerdan? Aquí tengo el dato. Almeiras, 167 millones de dólares, Flamengo, 153. Sin embargo, puntualizamos que sin las últimas dos incorporaciones de Flamengo, habrá que actualizar el dato. ¿Dani Luis y Dani Alves? Sí, que Dani Alves todavía no está confirmado. Mi pana Caruso Lombardi y Blue se me acelera, pero no está confirmado porque suena para Boca, dice que ha sido ofrecido para Palmeras, dice que suena para México. Es que Carlos Víctor, Dani Alves le van a llover ofertas. Pero Boca no lo puede pagar. Boca no, o sea, yo creo que no es la política. Boca tiene alta plata, sino que la cuidan. Ellos no se lo buscan. Y a ellos le dan la gana, van y contratan a quien sea. Ellos tienen mucha plata, pero se cuidan económicamente, ¿no? Ellos venden muchos jugadores, tratan de mantener un presupuesto. Tevez no vino barato en su momento. Mira que River Plate también con Lucas Prato dieron un buen manazo al tablero, porque vino por más de 10 millones de dólares del Atlético de Mineiro. Entonces... Saquemos a Dani Alves. Sí. Sigue siendo Flamengo el equipo más caro de la historia. A ver, en lo que decía Transfer Market, el más caro de esta copa, de esta edición, es Flamengo. No, no, era Palmeiras. Pero sin contar a David Luis. Sí, pero acá dice... No, pero con Atlético Mineiro, con la... Bueno, pasa que Transfer Market son solo precios referenciales. En Transfer Market también Luis es 4 millones. Nadie contrata ni hace los desembolsos que hacen los brasileños para la copa. Claro. Por su poder adquisitivo. Es más, te digo, y no hay respeto a nadie, pero me parece que estos equipos se arman es para ir a ganar la Intercontinental. Correcto. Allá es que apuntan ellos. Ellos dan como hecho de que las Libertadores se la llevan. Uno de los dos. Y la apuntan es a la Intercontinental porque ellos se arman, y que no lo tomen a mal, no es que se arma Flamengo para pasarlo a Barcelona, ni para ganar la final de las Libertadores. Se arman es para enfrentar al París Saint-Germain. Ellos se proyectan allá. Ya están pensando en el Mundial de Clubes. Y no es que menosprecian al resto, pero dentro de su cálculo, su proyección, ellos la apuntan es a él. Andrés Pereira es el otro contratado del Manchester United. Kennedy del Chelsea. Y sí, o sea, el Flamengo. Muchas gracias. Recordemos también que ya... Sí, ahí está, ahí está. El entrenador... ¿Cómo es que se viene el nuevo programa? Ah, Los Ángeles del Fútbol. Los Ángeles del Fútbol. Los Ángeles. Después nos cuentan. Después le contamos. Está bien. No proyectos ahí. Los Ángeles de José o de Germán, pensé que yo... Los Ángeles de Charlie. No, Los Ángeles del Fútbol. ¿Cuántos angelitos son? ¿Tres, cuatro, cinco? Cuatro angelitos. Cuatro angelitos. O diablitos. O diablitos. Pero siempre, con la actualidad, siempre el próximo año quizás vaya a haber el equipo más caro de la historia, y así sucesivamente, porque las cotizaciones que se pagan por los jugadores año a año se disparan de una manera, imagínense, no sé, Cristiano Ronaldo cuando fue transferido hace poco, seguramente menos de lo que van a pagar mañana, el próximo año, si lo transfieren a Chico este a Haaland. Son escalas que van planeando drásticamente. A lo mejor nos metimos en el lío de decir el más caro porque no conocemos los valores con esa actitud correcto. Pero cambio la pregunta, y va por ahí mismo. ¿Registra la historia de la Copa Libertadores de América que un equipo se haya armado, pero tanto, comprando tanto, como ahora lo han hecho los brasileños, Flamengo, Atlético o Minec? No recuerdo. A ver, ustedes que tienen memoria de los noventa, por ejemplo, ¿recuerdan ese tipo de...? Pero lo decimos en la previa o durante. Ah, perfecto. Porque... No, Armando, dije. Porque si dice Armando, yo me imagino para una temporada, y el Palmeiras 2017, Carlos Víctor, el que enfrentó a Barcelona, todos los... Jerry Mina, tenías a Miguel Borja. Había un colombiano. El Borja, el venezolano, la sota de Atlético Nacional. Ese equipo del Palmeiras, que contrató a dos colombianos... Guerra. Sí, Omar. El Lobo Guerra. Ese es el otro. El de Volano. El Lobo, el venezolano, la sota de Atlético Nacional. Y ese Palmeiras contrató un pocotón de jugadores. Bueno, y era uno de los más caros. Pasaban los 6 millones de dólares de presupuesto. ¿Usted habla de jugadores que se contrataron de cualquier equipo, o los jugadores que por calidad habían? Carlos Víctor. No, porque yo le hablo... Armaste el equipo, no importa si no... No, yo digo, Ramoncito, es que rompan el mercado. Sí, yo le voy a decir... Claro, pero todo esto viene... Todas las contrataciones. Es que yo le soy sincero, yo le apuesto lo que sea, porque estamos a la vuelta de la esquina con el partido contra Barcelona, ¿no? Yo no creo que para esos dos partidos sea un aporte David Luiz y Dani Álvarez. Exactamente. En la inmediatez, cuando ya tiene una base Flamengo, tú vas a sacar el central y poner el central y el lateral inmediatamente. Es hasta mucho riesgo. O sea, aquí cabe el comentario. Tienen figuras, pero no tienen equipo. Carlos Víctor. Es que no, para mí Flamengo tiene un equipazo. Un equipazo y ya... Pero como está conformado, pero juega como un equipazo, rinde como un equipazo. Para mí hasta ahora ha pasado a todos por encima. Carlos Víctor. Ya, pero estas nuevas incorporaciones, yo no creo que sean para el inmediato. Miren, Pereiras, ¿no? Pereira, Kennedy y... David Luiz. Y David Luiz. Solo Pereira ha sumado menos de 90 minutos. De ahí a David Luiz, recién que llega, pasa los chequeos médicos, no ha jugado. Y Kennedy no ha jugado Carlos Víctor. Porque tiene una estructura también el entrenador. Tiene un once el entrenador. Chévere que le traigan más jugadores. Pero yo no creo que para el próximo miércoles, para el próximo miércoles, está David Luiz. Chuta, saco mis centrales y lo pongo a David Luiz. Están pensando en el Mundial de Clubes. ¿Qué haría eso a Barcelona? Porque tú ya tienes una pareja de centrales que no se conocen. Que falta ese entendimiento, esa acoplación, esa adaptación. Que con el tiempo la puedes ganar. Pero para lo inmediato, yo no lo creo así. Puede pasar, ha salido... Yo me acuerdo de Estudiantes de la Plata. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Schiavi, sensei? ¿Para la semifinal o la final fue? Sí, sí, sí. A Estudiantes de la Plata. Solo para dos partidos. Para esa que haga esa dupla, condesaba. Para esa llave, para esa llave, sí. Y le salió, le salió. Sí, pero Schiavi venía jugando. Ah, venía jugando. Activo en Colón estaba, en Colón la aflojó. Es lo diferente de lo que, por ejemplo, es David Luiz, que no ha venido jugando. Lo de Costa también es el Atlético Mineiro. Diego Costa no ha venido jugando. Ahora, que la calidad no se discute, eso es distinto. Ahí hay un escenario que siempre se plantea. Ahora, ¿usted contrata para completar y tener una buena nómina? ¿O contrata para que ese jugador sea el titular, la pieza que le faltaba y a jugar se ha dicho? Yo creo que depende del equipo, ¿no? Porque yo sí creo que Flamengo, lo que viene mostrando en su copa, es que Flamengo no necesitaba. Flamengo estaba completo. Flamengo trae estas incorporaciones pensando, quizás, en ese Mundial de Clubes. El mismo entrenador dijo, no, sí, vamos a llegar a la final. O sea, yo ya me veo en la final. Bueno, hay que enfrentar a Barcelona, pero se ve en la final, ¿no? Obviamente, entonces, pero hoy Flamengo no lo necesita. De hecho, tras tocar, como dice Joaquín, pudiera ser incluso perjudicial. Porque era alinear estas estrellas. Si tu equipo anda, pero perfecto, papelito. Ahora, el Atlético Mineiro, creo que también tiene un equipazo, por supuesto. Pero por ahí siempre, tal vez hay equipos donde pudiera decir, bueno, ¿sabes qué? Si lo traigo como goleador, por tener calidad individual, me va a resolver. Les digo, Costa, calidad individual, me puede resolver arriba. Si es que realmente veo falencias. Pero mover, por ejemplo, la línea defensiva es más bien. ¿Se incorpora a Dani Alves para ponerlo en qué puesto lo lleva Flamengo? Porque en el São Paulo no es lateral derecho. No jugó de campista, enganche, pero Crespo le pidió, en los últimos partidos, antes de este finiquito, vuelve de lateral. Y comenzó a ganar algunos partidos, pero ya quedó eliminado de Copa y el proyecto se vino para abajo, ¿no? ¿Y puede jugar en otro club? Sí. Jugando, ya, ya se modificó. En la pandemia modificaron eso, que si has jugado Copa Libertadores con equipo, tengas la posibilidad igual de jugar en otro en otra instancia. Pero Dani Alves es más que titular en cualquier equipo. Ahí sí yo hago un cambio de uno. Aurelio Sánchez nos escribe que nos equivocamos de Barbondio, pero no por Joaquín. Sino que Roberto Paredes, cuando vino a Barcelona, vino del Sol de América. Y que, mira la respuesta, precisamente había jugado contra Barcelona en la fase de grupos. Claro, eran Barcelona y Espoli, contra Sol de América y Olimpia. Y Olimpia. No, no, no era Espoli. No, eso fue en el 96. Fue en el 96. Fue en el 96. 96 fue el 96. Claro, Espoli jugó en el 96. Y uno lo fue contra Sol de América también. Los centrales de Olimpia eran Rogelio Delgado, que era el otro Barbón, y Klauserman. Esos eran los centrales. ¿Cuándo vino Gustavo Sotelo? Que vino de Cerro Porteño, que era el Capizón. No, no, Sotelo. Gustavo Sotelo era el Paraguay. Sotelo. 98, 98. Sotelo es el venezolano chiquito, que se parece a los Pedro P. ¿Cuándo fue la Copa América en Paraguay? Sí, 99 fue en Paraguay, en fin. Yo estaba en el hotel cuando llegó Sotelo a buscar a un directivo por un dinero que le habían quedado debiendo. Así es todo, Mago Coria. Y ese directivo era de Barcelona. Bueno, una película que supuestamente mandaron a la tienda del dinero, el dinero lo mandaron por aquí, por acá, después que no, que lo asaltaron, que ni se cuento. Y total, Sotelo era como loco en ese hotel buscando al que tenía que entregarle el billete. El que tenía que entregarle el billete, ¿sabes qué? Se perdió el billete. Un relajo, me acuerdo, que él está en el Jat y Golf Club de Asunción, Paraguay, selección de Ecuador concentraba ahí. Cinco estrellas. Y el técnico era Carlos Sevilla. Del Ecuador, sí. De esa selección. Y ahí fue la primera Copa América de Cavielles. Exacto. Y fue la primera Copa América a la que llegó como invitada una selección no sudamericana. Había hecho un gol de tiro libre. Que fue Japón, Japón. Al Mono Burgos. A ese golazo. Oiga, ese gol de Cavielles, eso tan peladito, tú le ves la cara de niño, ¿no? Pero ya era de Perú, ¿ya? Sí, recién salido de la escuela. Oiga, y esa barrera. Era el Cholo Simeone, los más pepas de todos. Y Mono Burgos lo dejó paradito en Mono Burgos, en esa goleada de arriba. Tremendo gol. 43 años hizo otro golazo por su... Ahora el flaco. Muy grande. Está con el pelo lavesado. Está mojado. Está mojadito este piso ya, vega. Está mojadito. Está mojadito este piso ya, vega. No se me va el arquitecto. Está mojadito ahí. Está bien agarrado. Estamos bien cogiendo. Otro análisis que se puede hacer futbolístico también. Pero nunca me respondieron. Es el equipo... No, porque le sacamos posición. Más... Es que se han insistido. Que más ha reventado el mercado en la historia de la Copa. Para mí se han insistido. Y el próximo año habrá uno que supere, porque las cotizaciones van subiendo. Oye, Boca se trajo al de la Roma, Capitán. Al guitarrista. A Olo. No, 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 nada visto. De Rossi. De Rossi. Eso, mi estimado sensei. Yo creo que hubo menos que ahora. No, es que no sería. La Copa Libertad del año pasado, Carlos Víctor. Ese Santos-Palmeiras. Fe, la peor final de la historia. Hororosa, sí. Qué final para más males y feas. No fue Felipe Melo, ¿no? No, Felipe Melo. Ya estaba, por ejemplo, en Palmeiras. Ya venía jugando, porque le ha coqueteado mucho también con Miraboca. Ese fue el año que le iba a ir. Ah, 2019. Ese fue el año 2019. ¿Ese fue el año 2019? ¿Usted estuvo en ese partido, Gavirón? No, a la Valeria. Yo iba a ir, pues me cambiaron la sede a Santiago. Hay fue que le hizo los goles del Inter. ¿Gavigol? Gabigol. Claro, yo pensaba que era el año pasado. Yo a eso iba. Hablando de Gabigol, Carlos Víctor. Porque ya vamos a entrar. ¿Ese viene a jugar a campo? Sí, y vamos a entrar nosotros en el análisis en la previa de este partido. ¿Cómo debe jugarle a Barcelona? Bueno, yo escucho posturas de bloque medio, no tan atrás. Que tiene que jugarle como Santos o como Contrabocas. Pero me hablas del partido de visitantes. De visitantes. Que cambia totalmente al de acá. Vamos al primero. Yo al primero, al de visitantes. Yo le soy sincero, así me digan lo que me digan y que Gusto es especialista en esto. Pídese para atrás y cuide el marcador. Sea cortito, qué importa, se dice en defensivo. Agregar un volante más en medio de margen. Yo también, yo lo saco a días, pongo un medio campista más como Carcelén. O Perlaza, que tiene velocidad. Tres en el medio. Yo te soy sincero, yo me cuido como puedo de ese partido. Y les digo algo, porque esto lo hablamos en DirecTV y... ¿Pero es que después a usted, profesor Gusto, le van a decir que juega como equipo chico? No, me interesa. Ah, sí, vayan, pues tráiganme a Bigol, tráiganme a Georgian, a todos. ¿Quién le va a jugar de igual? Porque hoy ya cualquier cosa que consiga Barcelona es ganancia. ¿Cómo hoy alguien puede pensar? Cualquier hincha, por supuesto, puede pensar que se le puede jugar de igual a igual a Flamengo. Y otro...